Y ahora le hace una pregunta, ¿ha tenido usted algún accidente de auto o en su trabajo y no sabe que tan grave es como para consultar un quiropráctico? Bueno, por eso nos dimos a la tarea de invitar al doctor Jonel Rivera para que nos dé algunos consejos. Doctor, como pudimos ver ahí, después de un fuerte impacto, es importante visitar un quiropráctico. A veces la gente no siente dolor inmediatamente. Buenos días. Buenos días, mucho gusto. Encantado. Bueno, la razón es porque el síntoma no se puede presentar inmediatamente. A veces puede tomar hasta dos semanas para que vengan. Y síntomas pueden aparecerse como dolor de cabeza, dolor de cuello, dolor de espalda. Pero ya es severo cuando empieza a aparecer entumecimiento en las manos, en los dedos o hormigueo. Entonces es importante el chequeo en ese tiempo. Pues ahí están algunos síntomas en su pantalla después de un accidente, como bien lo comenta el doctor. Un tipo de tensión muscular, un entumecimiento, un hormigueo. ¿Qué hay que hacer entonces, doctor, cuando sentimos esto? Es importante un chequeo. Bueno, hay veces el paciente necesita ir al hospital. Sí. En el hospital es importante para asegurarse de que su vida no corre peligro. Pero después de eso es importante un tratamiento. Entonces hay que hacerse un examen, tomarse rayos X, para ver si es que segmentos en la columna pueden estar desviados. Y la manera que se puede desviar es así, poniendo presión en los nervios. O en muchas ocasiones puede suceder de que el disco se pueda lastimar. Entonces el disco se hernia, como lo ven aquí. A ver, vamos a ver un disco herniado. Este es un disco herniado. Vamos a darle la vuelta ahí. Al salirse va a poner aún mayor presión al nervio. Eso se diagnostica a través de unos estudios que se llaman resonancia magnética. Claro. Pero es importante primero el chequeo inicial. De toda la columna, doctor, ¿cuál es la parte que comúnmente la gente se lastima? Siempre tiene que haber algo donde, o una parte general, ¿no? Donde todo el mundo dice, lo más seguro es que se lastimó ahí. En un accidente de carro muchas veces es el cuello. Debido a que tienen el cinturón de seguridad que los protege de no salir volando por la ventana. Pero crea de que la cabeza se mueva repentinamente para frente. El famoso latigueo. El famoso latigueo, exacto. Y en esos problemas también puede ocasionar el problema, como les mencioné, en los brazos, en las manos. Y cuando vemos que tenemos un problema cervical, ¿cuál sería entonces el tratamiento adecuado para llevar a cabo? El tratamiento adecuado es después de una evaluación, es determinar si es que los segmentos, las vértebras están desviadas. Y es importante acomodarlas. Ya que si algo está desviado así, el medicamento solamente va a permitir quitar el síntoma, pero no lo va a acomodar. Entonces, para eso, el tratamiento de quiropráctico es importante. Eso, en mi especialidad, acomodamos los segmentos fuera de lugar. Con una tronadera de huesos impresionante. A veces se escucha, a veces no. Oye, doctor, ¿y hay algunos remedios caseros que la gente puede hacer para aliviar un poco su dolor? Sí, cuando es algo que no es severo, se puede poner hielo, descanso. Hay unas cremas que les permite también relajar los músculos. Ah, excelente, excelente. Oye, pues el doctor no vino con las manos vacías. El doctor Yonel viene a darnos un regalo a todos los televidentes de Despierta San Diego. Sí, a las primeras cinco personas que llamen, les vamos a dar un examen que va a incluir todos los rayos X. Generalmente tiene un valor de 300 dólares. Wow, sí, sí, sí. Sí, los primeros cinco que llamen es totalmente gratis. Hablando de rayos X, doctor, y gracias por ese regalo, llamen ahora mismo. ¿Hay algo que no se pueda ver en los rayos X que solamente un experto como ustedes puedan sentir? Sí, cuando hay problemas neurológicos, por eso es importante la evaluación. Hay gente que después de un accidente tiene mareos, por ejemplo, y hay ciertos test que hay que hacer evaluando al paciente primero. Interesante. Pues ahí está, doctor Yonel Rivera, ustedes vieron su información. Hay que llamar inmediatamente para ganarse esas evaluaciones totalmente gratis con un costo de 300 dólares. Ahí está, una información en pantalla. Bueno, vamos del otro lado del estudio con Gabriel, que tiene una invitación para usted.